Bueno, bienvenidos a este directo, espero que se me esté escuchando bien. Es el primero que hago con esta aplicación, entonces si hay algún problema pues me lo ponéis en los comentarios. Y vamos a ver cómo será esto. Bueno, hoy, como el nombre indica, vamos a hablar del origen de eso que llaman fascismo. Para ello tenemos con nosotros a un invitado, pues el autor de un libro sobre el cual vamos a desarrollar esta conversación. Vamos a hablar sobre qué es el fascismo, concretamente en los orígenes del fascismo italiano. Todo perfecto, muy bien, buenas noches. Porque se habla mucho del fascismo, está de moda, estamos en pleno siglo XXI, año 2022, y parece que el fascismo, pues parece que la marcha de Roma se produjo anteayer o algo así. Todo es fascista, comer carne es fascista, hacer deporte es fascista, quererse casar y tener hijos es fascista. Todo es fascista y si todo es fascista quizás es que nada sea fascista. Bueno, queremos hacer un directo sobre ello para dejar claro qué es el fascismo, el fascismo italiano. Porque yo considero que el fascismo solo puede ser italiano y de aquella época, los años 20 y 30. Pero bueno, para no enrayarme mucho más, pues vamos a dar paso a Jordi Garriga, que es el autor de este libro que seguramente habéis leído algunos, La génesis del fascismo de Ediciones Fides, publicado en 2019, si no recuerdo mal. Y bueno, la imagen, aquí se ve, es una obra de Aeroritrato di Mussolini Aveatore, de 1930, del autor Alfredo Gauro. Esto va sobre arte, este canal en parte es sobre arte, ¿no? Entonces me interesa dar el crédito a las obras artísticas. Luego al final del directo, para terminar antes de las preguntas, pues mostraré dos obras futuristas que a mí me gustan especialmente, el movimiento, sin haberlo estudiado mucho, pero lo que he podido ver, pues es lo que me... Las dos que voy a excepcionar por su significado, ¿no? Por la estética que tiene y por lo que representa. No me voy a enrollar más. A ver, Jordi Garriga. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por invitarme a tu canal. Y nada, a ver qué sale de este directo, porque yo tampoco tengo costumbre de directos, la verdad. A ti por venir, porque me ha sorprendido, porque había mucha gente en espera. Ahora parece que estamos 18 en directo. O sea, muy buenos números. Yo creo que vienen por ti, ¿eh? Pero está bien, está bien. Bueno. Bueno, el autor de este libro, como hemos dicho, La Génesis del Fascismo. Si quieres presentarte tú un poquito antes para... Bueno, te conocerán a ti más que a mí. Pero si quieres dar unas pinceladas sobre quién eres o qué has hecho. Bueno, yo soy un antiguo militante, ya desde hace más de 30 años. Siempre he estado metido en historias de política, de ideología, de cultura, etc. Mil historias. Empecé en juntas españolas. Luego, cuando el partido se terminó, tuve una etapa así más cultural, porque fui consciente de que teníamos un grave y tenemos un grave problema en eso que se suele llamar el área de formación y de poder plantear ideas en cualquier debate. Después, me acerqué al movimiento social republicano, hasta ya casi prácticamente su disolución. Y desde hace más de 20 años, he tenido, yo pienso, la fortuna de poder colaborar con Juan Antonio Lopart. Primero, en su editorial, Ediciones Nueva República, y luego lo que ha sido ahora actualmente las ediciones Fides. He traducido ya un montón de libros, he prologado varios también, colaboro con Mediterráneo Digital, he colaborado con Escrito Libros, muchas cosas. No sé, es que ahora para desarrollarlo todo, actualmente soy miembro del consejo de redacción de la revista Milobstadt, que edita ediciones Fides, que como sabéis es semestral y es de una gran calidad. Y actualmente soy el redactor jefe de la revista La Emboscadura, que está en streamestral, también supongo que la mayoría la conocéis. Y actualmente, pues, me dedico sobre todo a escribir, traducir, en fin, realmente hacer lo que más me gusta. Lo que es la política activa, también ya he pasado por ella y también hemos hecho de todo, ¿no? Pero básicamente ahora estamos, digamos, en el tema así más cultural. Entonces, digamos, que puede ser mi presentación para los que no me conocen. Bien, bien. Vale, quería decir algo antes y es que, bueno, ninguno de los dos somos fascistas, que se tranquilicen los que no sepan de qué va esto. No somos fascistas, pero tampoco vamos a tratar aquí de... Es que me hace, es muy curioso, los vídeos en que hay explicando el fascismo, los libros, los vídeos, los artículos, etcétera, O sea, cada pocas líneas te tienen que meter el insulto de rigor de los totalitarios, los intolerantes, etcétera, etcétera. Aquí no van a encontrar eso, aquí vamos a hablar lo más objetivamente que podamos del fascismo, con simpatías en algunas cosas, con otras en no, pero eso no lo guardamos para nosotros. Aquí vamos a decir lo que es el fascismo sin tener que recurrir a insultos, a hacer calificativos de ningún tipo, porque eso, al final, es un sesgo que no tiene ningún sentido a la hora de hablar de estas cosas, porque no se aprende nada, no se aprende nada. Bien, ¿cómo nace la idea esta de hacer un libro sobre la génesis del fascismo? Básicamente fue el gusto por hacerlo, es decir, yo desde que era niño siempre he tenido una gran pasión por la historia, siempre. Y cuando ya empecé a meterme en política, digamos que este hubiese sido el libro que a mí me hubiese gustado leer cuando yo era un adolescente. Había algunos libros, había algunas cosas, pero realmente nunca encontré algo que me explicase exactamente qué era el fascismo, más allá de lo que son todas las ideas popularmente difundidas de este término. Como muy bien has dicho antes, el fascismo hoy sirve para todo. Como dije hace tiempo, todos somos el fascista de alguien. Da igual del tema que se trate, siempre hay que decir que esto es fascista o esto es nazi. Es una forma de, yo supongo que de ahorrar tiempo, ahorrar argumentación y ya está. La idea de este libro fue también porque en el año 2019 era el centenario de la fundación del movimiento fascista y pensé, ya que estamos colaborando con una editorial, la idea de hacer este libro para, digamos, conmemorar este centenario. Y así surgió. Recopilé por internet y recopilé libros que tenía en casa. Me puse a hacerlo, estuve un verano tranquilamente y finalmente salió el libro. Juan Antonio Leopard, que a veces saca libros, aunque no debería sacarlos, igual que saca otros. Él casi siempre dice que sí a cualquier idea loca que tenemos sus amigos, pues decidió editarlo. Y bueno, la verdad es que a mí me ha sorprendido, la verdad es que sí, el éxito que ha tenido. Es decir, en este entorno no es que se venden libros, pero no se venden muchos. Entonces, que de un libro salgan tantos, pues siempre se agradece. Vamos, la idea fue esta. Fue una idea de conmemoración, de darme el gusto de escribir un libro propio. Yo no soy historiador profesional, ni mucho menos. Por eso, los que hayan leído el libro o vayan a leerlo, verán que está lleno de frases, de citas, de referencias a historiadores serios, historiadores que no son fascistas, y que explican y desarrollan toda la temática de una manera muy profesional. Es decir, tampoco quería hacer un libro de ocurrencias, ni un libro de mis propias teorías, sino que fuese algo que tuviese un fundamento, digamos. Esta fue la idea, básicamente. Que yo creo que se ha recibido bien, ¿no? Parece que es un referente obligatorio cuando se habla de estas cosas. Bueno, de hecho, hoy me ha enviado el editor francés, porque este libro lo van a editar también en Francia, y hoy precisamente el editor francés me ha mandado el texto para que me lo revise este fin de semana, y si yo doy el ok, pues nada, ya va imprenta y a finales de febrero pues también habrá la edición francesa. Que esto siempre pues es una alegría, claro. Que también estuvo por ahí, ¿no? Ya hablaremos de, supongo, Acción Francais o algo así, ¿no? Paralelo a Facimo Italiano. Bien, pues para entrar... ¿Cómo? Que es muy anterior, sí, en francesa es otra historia. Muy interesante también. Sí, sí. Eso es un mundo, ¿eh? Yo cada vez que tengo un papel o dos lleno de referencias, de autores, de épocas, bueno. Eso es para, ya digo, para tomar nota e investigar cuando se tenga tiempo. Si quieres para entrar en materia, pues una definición de lo que es el fascismo. Yo me apunté en su día porque yo me compré el libro este, me compré este libro a raíz de un vídeo que vi de nuestro amigo Roberto Vaquero, que si me ve pues le mando un saludo y la invitación a un debate, en el que él definía lo que era el fascismo. Iba a abrir la definición porque la copié, la tengo ahí guardada, pero mientras la busco. Si quieres, Jordi, nos haces una... nos das tu definición del fascismo para empezar desde esa base. Sobre el fascismo hay muchas definiciones, como bien acabas de decir. De hecho, historiadores como, por ejemplo, el famoso historiador norteamericano, el hispanista Stanley J. Payne, en su gran obra El fascismo, precisamente, ¿no?, que habla de todo el fenómeno, un tocho de libro. Lástima que no lo tengo aquí si no lo hubiese además leído literalmente. En ese libro, él, que es un historiador serio, que es un hombre que lleva muchísimos años en esto, daba como ocho o nueve definiciones y causas diferentes del fascismo según un montón de autores. O sea que ni él lo tenía claro. Mi definición particular del fascismo es el movimiento nacional revolucionario que estuvo activo en Europa desde 1919 hasta 1945. Y a partir de entonces ya no ha habido más fascismo. Más que parodias, más que el uso como descalificativo o para conspiranoias y poca cosa más. Duró del 19 al 45, movimiento nacional revolucionario. ¿Qué quiere decir nacional revolucionario? Quiere decir que usaba la nación como el sujeto central de su actividad y estructura política e ideológica. La nación era el pilar y a partir de ese pilar o de ese cimiento se desarrollaba toda su actuación y todas sus ideas se desarrollaban a partir de ahí. Y revolucionario, en el sentido de que no se deseaba regresar a lo que había antes de la Revolución Francesa, pues no olvidemos que es a partir de la Revolución Francesa cuando surge la nación como representación de la soberanía popular y es revolucionario pero al mismo tiempo ataca a los revolucionarios, en este caso liberales y marxistas, que también son revolucionarios tanto liberales como marxistas, con otra concepción de la sociedad y de la historia, y de la política, la economía, etc. Esta sería mi definición de fascismo. Bien, pues bastante más amplia que la que dio Roberto, que la acabo de encontrar. Él dice, es un vídeo de dos horas, que bueno, es que lo quiero leer porque es súper escueta y no dice absolutamente nada, en contraposición a lo que ha dicho Jordi, que bueno, ya vamos a ver todo lo que vamos a hablar en este directo. Él dice que el fascismo es un sistema de dominación autoritario, compartiendo la definición de Dimitrov. Dice que busca la dominación en el terror, literalmente en la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, chauvinistas e imperialistas del capital financiero. Dice que el fascismo en política exterior es el chauvinismo en su forma más brutal y un odio bestial contra los demás pueblos. Vamos a ver que esto no es así porque incluso se invita a la gente negra a hacerse fascista. Vamos a ver cómo cuadra esto. Y esta es la definición que da un poco Roberto Baquero sobre esto. O sea, no se sostiene por ninguna parte. Entonces, ¿qué te parece esta opinión que da Roberto? A ver, el señor Roberto Baquero es comunista y esta es una definición comunista. Entonces, bueno, es coherente. Es coherente en su definición. Hay que tener en cuenta que tanto fascismo como comunismo, en esta época que te digo, del 19 al 45, son dos movimientos revolucionarios, los dos, y por lo tanto, ¿qué pasa con este caso? Que son dos movimientos que están en competencia. Unos y otros se pisan el terreno. Unos y otros quieren llegar a los obreros. Unos y otros quieren controlar las instituciones. Unos y otros quieren dar soluciones a la tremenda crisis que se vive en Europa y en el mundo en aquella época. Entonces, por consiguiente, los fascistas también dirán que los bolcheviques se alían con los capitalistas, cosa que sí que pasó, y los comunistas dirán que los fascistas son la guardia de la porra de los capitalistas. Cosa que, como veremos, no fue así. Por consiguiente, que el señor Roberto Baquero diga esto, en su lógica, es normal. No se le puede reprochar nada. ¿Qué es falso? Es falso. Porque esta definición del señor Dimitrov, ¿a qué se debe? Sobre todo era la época de los frentes populares. Es decir, en Francia, en España, no sé si en otras partes de Europa, se constituyeron la estrategia de los frentes populares. La Unión Soviética quería exportar su revolución a Europa, por supuesto. Entonces, se hizo la estrategia de el Partido Comunista, se coaligaba con los partidos de izquierdas para formar coaliciones electorales. ¿Para qué? No para instaurar un sistema comunista, sino para detener al fascismo. Es decir, los comunistas eran antifascistas y ellos planteaban coaliciones electorales para detener a los fascistas. Y el chantaje era que si tú, que eras un socialista, un socialdemócrata, o un demócrata secas, no te querías unir a ellos, quería decir que tan antifascista no serías. A lo mejor lo eras un poco. A lo mejor sí que lo eres. Vamos a por ti. Esa es la lógica. Era una lógica de propaganda muy bien estructurada. Los comunistas son unos genios de la propaganda. Y en base a ese discurso antifascista, es como se... digamos esta teoría del fascista como guardia blanca de la burguesía, como se fomenta en aquella época, una vez acabada la guerra, la Segunda Guerra Mundial, se continúa con esta retórica porque ha funcionado bien y porque cualquier dictadura se la puede asociar, digamos, a lo que era el fascismo. Por ejemplo, en mi casa tengo un libro ruso de estos de nostalgia, un álbum muy grande con fotos a color, muy bonito, en el cual puedes ver, por ejemplo, el general Tito de Yugoslavia caracterizado como un nazi. ¿Por qué? Porque no se quiere unir al bloque del este. Iba por libre, ¿verdad? Yugoslavia iba por libre. ¿Cómo iba por libre? Pues entonces es un nazi. Roosevelt. Roosevelt lo pintan con la sombra de Hillary Goebbels. O sea, unas cosas alucinantes. O sea, que la definición de vaquero para no hacer más largo es esta. Es la vieja definición que no ha evolucionado en 80 años. Tal cual, tal cual. Sí, estoy de acuerdo. No, funciona muy bien. Me hizo gracia el otro día que se ruló por Twitter en un acto de Vox. Pues estaba un antifa, por llamarlo de alguna manera, que llamaba al negro de Vox, entre comillas, lo llamaba fascista y este hombre, el negro de Vox, lo llamaba al otro también fascista. Entonces, fascista hoy en día es cualquier cosa. Yo lo asimilo mucho con la definición de arte. Arte es cualquier cosa. El que diga que esto es arte, esto es arte. El que diga que esto es fascista, pues esto es fascista. No hace falta argumentar, no hace falta saber ni siquiera la historia del fascismo para decir que fue fascista. Y es un insulto arrojadizo. Dicen que eres fascista y ya. A nosotros nos van a llamar fascista por estar haciendo esto y por decir las cosas que decimos. Cuando ya hemos dicho que no. Pero bueno. Pero yo... Sí. Da igual que digas que no. Lo vas a hacer y ya está. Pero no pasa nada. No, es casi... No, es como, no sé, como si te dicen cualquier tontería. Bueno, creo que hay que recurrir a la figura de Mussolini porque si Mussolini... Yo supongo que el fascismo pues jamás hubiese existido al menos tal cual. Se desarrolló después. ¿Quién era Mussolini? Porque se dice mucho que fascismo y socialismo es lo mismo, que el comunismo y el nazismo tal porque Mussolini era socialista. ¿Cómo fue...? ¿Quién es Mussolini? ¿Y cómo fue su famoso paso del socialismo al fascismo? Claro, Mussolini fue quien inventó el fascismo. Eso está claro. ¿Quién era Mussolini? Claro. Podríamos hablar un poco de su biografía. Es decir, Mussolini era el hijo de un importante líder local en el norte de Italia, en la región de Emilia-Romaña. Que, digamos, esa era una zona muy, muy, muy conflictiva. Hay que tener en cuenta que ahí estaba el norte industrial y en aquella época, estamos hablando de finales del siglo XIX, era la época de máximo esplendor del capitalismo salvaje, tal y como lo conocemos ahora. cuando los sindicatos eran sindicatos y no lo que son ahora y entonces en las huelgas y en las manifestaciones había muertos de verdad porque las condiciones de vida eran realmente duras. Y ahí es donde se cría Mussolini, hijo de un herrero, socialista, de, digamos, tradición anarquista. Su madre, en cambio, era una católica devota, intentó enderezarlo por allí, con el resto de hermanos tuvo más éxito, Mussolini salió como salió, sin embargo, con el paso del tiempo ya tiró por otro lado. De esto hablaremos en un libro que Ediciones Fides pronto va a editar con dos textos anticlericales del joven Mussolini, el de Dios no existe y el avante del cardenal. En el prólogo explico un poco la evolución religiosa de aquella época de Mussolini. la cuestión es que Mussolini, enseguida, es una persona con un gran talento. A los 18 años ya ingresa en el Partido Socialista, ya empieza incluso a dar conferencias, huye a Suiza para no hacer el servicio militar, en Suiza se reúne con los exiliados rusos y de todas partes de Europa que están allí. Después finalmente regresa a Italia, trabaja ya como periodista a sueldo del Partido Socialista, no lo olvidemos. Llega a ser el director incluso del periódico oficial del partido, de Avanti. Él era, digamos, él era el gran líder del ala radical. O sea, digamos, no creo que exagere nada si digo que Mussolini era como el Lenin italiano. Incluso eso, o sea, incluso gente como Antonio Gramsci lo veían como su líder natural. O sea, eso es tal cual. ¿Qué sucede para que cambie hacia otro lado? Claro, el fascismo nace de la mente de Mussolini. Mussolini es un socialista y no es un socialista cualquiera, es un intelectual. El hombre escribe mucho, da muchas conferencias, es director de periódico, dirige otra revista por otro lado, está en contacto con todo el mundo, o sea, no es un ignorante. Conoce muy bien el marxismo, él es marxista. ¿Qué sucede? Sucede que él se da de bruces con la realidad, es decir, comprende que Italia es una nación a la que le falta industrializarse, modernizarse. Hay que tener en cuenta que Italia es un estado muy joven, apenas acaba de nacer. Hay territorios italianos en manos de Austria, en manos de Francia. Digamos que su economía es muy dependiente. Todos los italianos que necesitan vivir, muchos se van a la Argentina, por eso Argentina es medio italiana, medio española, ¿no? Porque allí se fueron muchos italianos. Pero dirían que si los italianos hacían una huelga en Argentina, Argentina se paraba, ¿no? De la cantidad de italianos que había por allí. Es que es así, es literal, ¿no? Entonces, ante este semejante panorama, por un lado, luego, él participaba en huelgas o las organizaba. Eran fracasos constantes. El Partido Socialista, la púpula, nunca llegaba a hacer una revolución de verdad porque realmente no aspiraba a ello. Realmente no lo aspiraba. También se dio cuenta de que al final lo más importante para los italianos era, en primer lugar, actuar todos unidos. Porque, claro, el marxismo se fundamenta en la lucha de clases. Bueno, se fundamenta, es uno de los fundamentos básicos del marxismo es la lucha de clases. Lucha de clases quiere decir, así hablando pronto, guerra civil. Una nación en constante estado de guerra o preguerra civil, lucha de clases, esta nación nunca va a avanzar. Y menos si le falta modernizarse y le falta estar a la altura de otras naciones europeas. Él se da cuenta de que las otras naciones europeas y sus trabajadores no son solidarios con los trabajadores italianos. La utopía de que los trabajadores del mundo, la internacional, el género humano, realmente solo son palabras huecas. Los trabajadores alemanes son alemanes, los franceses son franceses, etc. Y no van a ayudar a los trabajadores italianos realmente. La prueba máxima es cuando estalla la Primera Guerra Mundial que todos los obreros de todas las naciones se alistan se alistan de manera entusiasta para apoyar a su nación. Algo que el movimiento obrero como tal no había conseguido jamás. Sin embargo, ya mucho antes de la guerra, de que Italia entrase en la guerra, Mussolini ya se declaró a favor de intervención. Él, como militante del Partido Socialista, como director de Avanti, siempre había tenido que hablar en contra de la guerra. Que la guerra era un asunto burgués, que la paz era mejor. Sin embargo, él llega a otra conclusión y es que la paz, la neutralidad para Italia solo favorece a la monarquía, la burguesía y que Italia quiere mantenerla al margen de la historia. Y él considera que no, que Italia tiene que entrar en la historia, que Italia es, recogiendo la definición de los nacionalistas de aquella época, es una nación proletaria y su obligación es participar en la guerra para hacer valer su lugar en el mundo. Y la única manera de conseguir esto es que la lucha de clases no se produzca y sea una lucha de naciones. Entonces, de la lucha de clases pasa a la lucha de naciones, de la clase como base del movimiento obrero dice, no, tiene que ser la nación y de los obreros de la clase trabajadora tiene que surgir una élite porque los trabajadores por supuesto son la mayoría de la nación, luego son la nación. Luego es aquello que decía Marx que los trabajadores no tienen patria. La frase luego continúa, tienen que conquistarla y paradójicamente Mussolini dice, de acuerdo, vamos a conquistarla, pero para conquistar a la nación es necesario que la clase trabajadora se nacionalice. No hay que proletarizar a la nación, hay que nacionalizar al proletariado. O sea, le dio la vuelta al término y ese fue realmente el inicio del fascismo como tal. Entonces, Mussolini después de la guerra concluye, tras haber estado en contacto con los futuristas, sindicalistas revolucionarios, nacionalistas, etcétera, concluye que debe implicarse en política con su propio grupo, por eso hacen la quella reunión del 23 de marzo de 1919 en Milán, solo acuden las 100 personas, poco más, pero a partir de ahí ya empieza el movimiento y su estrategia sobre todo es la de confrontar a las fuerzas comunistas, porque en el año 21 nace el Partido Comunista Galeano, igual que en España. Su estrategia básica es esa, es enfrentarse contra las fuerzas comunistas, agrupar a las clases medias y trabajadoras alrededor de su movimiento hasta finalmente llegar a la a lo que fue la marcha sobre Roma. Luego vendrá el ventenio fascista, los 20 años de régimen, más luego la República Social Italiana, donde, digamos, se reinventará o intentará hacer lo que no pudo hacer desgraciadamente bajo el sistema borránico. Un poco sería esto. Mussolini cambia de primero no está a favor de la guerra y después sí, a través del intervencionismo. He leído por ahí que tanto Francia como Inglaterra le financiaron el periódico para mover a la población a favor de la guerra. Decían los futuristas que la guerra es la higiene del mundo. Lo cierto es que sea la higiene o no, porque al final mueren lo mejor, lo más preparado físicamente. O sea, que tanto higiene no sé, pero creo que se referían a lo que decimos siempre, tiempos buenos crean hombres débiles, hombres débiles crean tiempos malos y tiempos malos crean hombres fuertes. Creo que he dicho bien la frase. El caso es que él creo que sostenía a los futuristas que a través de la guerra se iban a crear unos nuevos líderes o gente forjada a través de la guerra como los Arditi y toda esta gente que volviese a poner a Italia en un camino para pasar de una nación proletaria a una nación que hiciese algo en el mundo que tuviese un papel. Exacto, esa era la idea. Es decir, recordemos que venimos del siglo XIX. El siglo XIX es el gran siglo del capitalismo donde se desarrollan los imperios coloniales, donde se desarrollan las revoluciones burguesas, donde se estructura el sistema liberal parlamentario, podemos decir democrático, y donde la burguesía coloca sus instituciones en el Estado de tal manera que la única manera de romper esto es mediante la vía revolucionaria. Por ejemplo, los sindicalistas revolucionarios, que son uno de los pilares del nacimiento del fascismo, tenían muy claro que el Estado burgués tenía que ser destruido, pero no sería nunca a través de las instituciones burguesas ni de la política al uso, sino los trabajadores mediante sus propias organizaciones, en este caso los sindicatos, los que debían luchar y combatir en la calle y donde fuera contra el Estado. Si esto lo transponemos a la política internacional, vemos que es Italia como nación proletaria, como gran sindicato, que debe luchar por ocupar su puesto en el mundo, de igual modo que las tesis de lucha de clases, pero trasplantada a la lucha entre naciones. Esta es la idea, es decir, el caso no es que un candidato socialista llegue al Parlamento o incluso un partido socialista llegase al gobierno. El problema estaba en que, lo estamos viendo, que da igual, el partido socialista tendría que actuar según las instituciones, según lo que marcan las instituciones y las legislaciones burguesas. Por lo tanto, ¿cuál era el cambio? Ninguno. Mismos perros, distintos collares o distinto collar y mismo perro, da igual. es decir, al final, el sistema lo que hacía era corromper a los trabajadores, hacerles desear un modo de vida burgués, cómodo, apacible, que poco a poco va matando lo que es la persona en sí, porque recordemos que la vida es un conflicto permanente. Entonces, la historia demuestra que todos los pueblos que han tenido un gran apogeo y se han dormido, porque es normal que te duermas, como le pasó a Roma, pues al final caen de repente. Lo que no se quería era repetir esta circunstancia histórica. Es decir, Italia tenía que vigorizarse, tenía que modernizarse, porque recordemos que el fascismo también es una ideología moderna, aunque lo quieren hacer pasar por una ideología arcaica o retrógrada para nada. Entonces, la idea era esta, es decir, modernizar Italia, pero solo era posible abandonando la lucha de clases y hacer que el socialismo pues fuera nacional. Estupendo. El nombre de desfascismo se toma de los facios, del facio, que eran, que esto creo que es interesante explicarlo, porque nos remontamos a Roma, decían los futuristas que hay que romper con el pasado, con las ciudades que son museos, que había que romper con eso y mirar hacia el futuro, hacia la máquina, hacia todo lo nuevo. El caso es que toman el facio, que los facios eran unas de unas de unas de varas que unidos, uno solo es débil, pero unidos pues somos más fuertes al fin y al cabo y eso viene a ser el fascismo y que al final no es sino una unión de distintos facios, de asociaciones de distinto tipo que se unieron, y corrígeme si no es así, que se unieron para entre todos ellos intentar cambiar la situación de Italia. ¿Cómo funcionaron, cómo surgen un poco estos facios? Porque creo que nos tenemos que remontar al siglo XVIII, ¿no? A finales del siglo XVIII se empiezan a desarrollar ahí. Bueno, digamos, este simbolismo por supuesto es muy tradicional en Italia y lo curioso del caso es que era un símbolo muy de izquierdas, muy socialista, muy sindicalista. El falcio digamos era un modo a la italiana de representar la unión de todos, la unión de varios, ¿no? Por ejemplo, los comunistas pues tienen el puño cerrado como representación de todas las fuerzas que quedan unidas. El falcio pues igual, un montón de varas pues también unidas, Y además representaba la soberanía de Roma, la justicia, etcétera, ¿no? O sea, entonces era ideal. Mussolini conocía muy bien este símbolo porque la mayoría de sindicatos y asociaciones de izquierda se llamaban facios, faci, en plural. Por ejemplo, el, Mussolini se llamaba Benito Amilcare Andrea. Su padre le puso estos tres nombres y el tercero Andrea era por el primer diputado socialista que tuvo Italia, Andrea Costa. Y este diputado formó un grupo parlamentario que se llamaba Facio de la Democracia. Luego, todos los grupos así sindicales se llamaban facio de trabajadores, facio de operarios, etcétera. Por lo tanto, este era un símbolo muy de izquierdas, curiosamente. Y lo curioso es que ahora es al revés, o ahora todo esto lo asocian a la extrema derecha. Por tanto, el origen de esta palabra, del uso político, de esta palabra, de este simbolismo, lo podemos hallar perfectamente en la izquierda, en el socialismo, en el sindicalismo. Esto era una cosa muy italiana, Mussolini la recogió, claro, un facio sería como una liga, una agrupación. Por tanto, llamarle movimiento fascista, los fascistas eran como los miembros de una agrupación, simplemente era esto, porque eran el facio de combatimento fue el nombre original del grupo, luego fue partido nacional fascista, facio de combatimento, facio de combate, o sea, liga de combate o grupo de combate, sería así traducido. Y luego partido nacional fascista, pues claro, partido nacional y las diferentes agrupaciones, los fascios. O sea, que este es el, digamos, el origen de la palabra, que en español sería haz o una cosa así. Sí, de hecho, Ernesto Jiménez Caballero, que es de mis autores preferidos, decía en referencia a esto, en cartas marrocas de un soldado allá por 1920, creo recordar, o 24, decía unámonos todos en haz, unámonos todos en algo originalmente, luego cambió al haz. Yo proponía el término hazismo, que yo me defino hazista, me defino hazista, que es efectivamente la unión de todos los reinos peninsulares que dio fruto a lo que fue España, la España imperial, o sea, hazismo de los distintos reinos en una unidad, a fin y al cabo. Y él decía que ese hazismo de los reyes católicos del siglo XV, pues era, sería el equivalente al, de algún modo, sabiendo la distancia, por supuesto, al fascismo italiano que se estaba desarrollando en aquel entonces en Italia. pero me resulta muy curioso esta, ¿no?, que los italianos tomasen el farcio, es decir, las delitores y que nosotros ya tuviésemos en el siglo XV, evidentemente por herencia de Roma y todo esto, pero tuviésemos el yugo y las flechas, el yugo por, a ver si lo voy a liar, el yugo por Fernando, creo, no, el yugo por Isabel, el yugo por Isabel por la Y, efectivamente, y el haz de flechas por la F es por Fernando, ¿no?, que esto lo trataremos luego en un programa, eso hace referencia a los juegos cortesanos de tomar la inicial del esposo y tomar un objeto o algo que recordase, algo que llevase esa letra inicial y hacerlo emblema del matrimonio. Y nada, simplemente comentar eso, que el yugo y las flechas en este caso, la unión, Ernesto lo tomaba, como la unión que, como ya digo, que dio posible la España imperial y de algún modo el fascismo quería, a través del facio, del símbolo, volver a hacer una Italia imperial, bueno, habría que verlo, porque tampoco se le decía muy bien, ¿no?, lo que pretendía, aunque ya creo que si quieres lo podemos hablar un poquillo de la aventura imperialista italiana en África. La aventura imperialista en África, ¿te refieres a lo de Etiopía o a lo de Libia? Sí, Ámbar, si quieres comentarlo un poquillo, por encima. Es una consecuencia lógica, es decir, todos los países europeos tenían su imperio. Hemos de tener en cuenta que en el año 1900 el 80% del planeta pertenecía a países europeos. Italia, pues, también quería su propio imperio, como nación proletaria, ¿verdad?, pues, también deseaba tener su, vamos a decir, espacio vital. Claro, en el norte de África, si miramos el mapa, podemos ver un poco que las influencias o las esferas de influencia de cada país se correspondían un poco una dinámica norte-sur, ¿no? Es decir, España tenía el norte de Marruecos, Francia tenía Argelia, Italia tenía Libia, Egipto ya lo tenía Inglaterra, eso sí, pero, por ejemplo, había la disputa con Túnez de que era de Francia, pero Italia también ambicionaba tener a Túnez porque consideraba que lo tenía demasiado cerca, y que eso era un peligro para sus intereses. Tenía Libia, pero Libia, a la cual, la cual, por cierto, se la arrebató al Imperio Otomano en la guerra de 1911-1912, contra la cual se manifestó Mussolini en su momento. Pero, Libia, aparte de la costa, es que era todo desierto realmente, o sea, era muy poco aprovechable, se puso unas minas de, no sé si de fosfatos, no lo sé. Luego entonces surgió el caso de Etiopía, porque, claro, toda África estaba en manos de franceses, ingleses, incluso alemanes, el Congo belga, Inglaterra, etc. Como Estado independiente, prácticamente, solo quedaba Liberia y Etiopía. Como Liberia estaba protegida por los Estados Unidos, pues solo quedaba Etiopía. Claro, era la lógica de la época, ¿no? Tal vez ahora nos lo miraríamos con otra mentalidad, ¿no? Y de fin de cuentas, los etíopes, pues, deberían tener su país y deberían vivir a su manera. Los italianos ambicionaban Etiopía, aunque realmente nunca llegaron a controlarla del todo. los italianos lo que hicieron fue llegar a Etiopía y empezar a hacer un poco lo que habían hecho todas las potencias coloniales de la época. Realmente, tampoco hicieron nada que no hicieran otras naciones. Es decir, construyeron hospitales, construyeron carreteras, abolieron la esclavitud, integraron a la población en las estructuras del Estado y también del partido fascista. Es decir, modernizaron lo que pudieron Etiopía y realmente fue una aventura colonial. Yo considero que no demasiado lucida por parte de Italia y que realmente tampoco es que les aportase una gran solución. Fue más una cosa de prestigio que otro tema. Realmente, al final, aquello acabó en nada. Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial volvió el rey Etiopía, el Jali Selassie, volvieron a establecer la esclavitud y ya está. Es decir, la aventura colonial en Italia considero que fue más un fracaso que otra cosa. Hay que decir que en la Segunda Guerra Mundial esto no se tiene en cuenta pero Alemania hizo ya la guerra sola en cambio Inglaterra tenía media África cuando estaba en la Commonwealth que venían voluntarios australianos digo que era Alemania solo contra y también Italia y alguna ayuda española y de otras divisiones pero al final era contra el mundo entero ¿verdad? Exacto. hace poco Academia Play estos que hacen estos vídeos en YouTube de historia tan magníficos explicaron muy bien cómo Alemania perdió la guerra vamos a quién se le ocurre estar en guerra a la vez contra Rusia contra Estados Unidos y contra Inglaterra los tres gigantes es decir yo estoy de acuerdo que Alemania necesitase espacio vital pero realmente no sé hasta qué punto no supo detenerse porque hasta el momento Alemania consiguió el control de Austria el control de Checoslovaquia es decir si tú miras los mapas no estaba mal entonces no sé si es que le empujaron a la guerra no lo sé sobre este tema de cómo se empezó la segunda guerra mundial tú sabes que hay muchas teorías ahí no voy a entrar porque no es mi tema mejor no mejor no que nos la lían por otro lado no es mi tema pero está claro que fue como guerra en sí fue un fracaso pero es que claro se veía venir es decir aquello había que jugarlo de otra manera pero bueno eso ya es un tema que no mejor no un comentario un apunte sobre ello Francia también tenía parte de Marruecos como Casablanca y España tenía el norte de la zona del Riz porque formaba parte del protectorado español de acuerdo con Francia que otro día hablaremos del papel de España que en aquella época a mí me resulta el desembarco de Almucenas y todo el tema de la creación de la legión pues otro tema que me gusta mucho y otro día lo trataremos y hacen por aquí un comentario que también quiero enseñar dice ¿podría haber un caldo de cultivo a nivel sociológico que diera a pie al fascismo como podría ser el futurismo evidentemente y en el caso del NS los Freikorps pues quiero hacer un apunte al respecto porque vamos a hablar un poquillo del futurismo porque creo que es imprescindible es uno de los creo que de los tres pilares que tú das para la creación para que dieron que diese el resultado del fascismo pero quiero hacer un apunte sobre el Marinetti porque yo estudiando el futurismo hace unos meses pues encontré en internet un texto de Marinetti que quiero compartir es breve pero además que son cosas que hice sobre España y por eso lo quiero señalar dice manifiesto contra la contra la venencia perdón amante del pasado esto es lo que decíamos ¿no? desechar todo lo pasado aquellas ciudades que son museos o sea hoy los futuristas echarían la mano a la cabeza viendo como está Roma como está Florencia etcétera merecidamente digo pues ya está tienen esa herencia y el resto de europeos pues queremos verlo como es evidente además que son auténticas maravillas Florencia Mantua Roma bueno para qué vamos a decir dice manifiesto contra la venecia amante del pasado pronunciado el 8 de julio de 1910 dentro de la torre del reloj de venecia cuando la muchedumbre de domingueros regresaba bueno eso es que lo solo mencionas en tu libro ¿verdad? creo que lo señalas brevemente ¿el qué señaló brevemente? lo de lo de la sí un manifiesto que da creo que lo mencionas en el libro pero el manifiesto bueno el manifiesto futurista es uno de los anexos sí luego hay una sí este texto en concreto no 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 pero lo mencionas muy levemente el caso es que a lo que voy una proclama futurista a los españoles un texto de Marinetti califica a la revolución francesa de imponente borrasca de justicia esto es uno de los pilares del fascismo es un producto al final de la revolución francesa frente al viejo sol cristiano esto es una crítica del cristianismo que hacen mucho los fascistas en general aunque sí que había católicos que contribuyeron al fascismo es que ten en cuenta perdona ten en cuenta que a partir de la revolución francesa podemos hablar de derechas izquierdas ideologías políticas etcétera es decir la revolución francesa es la raíz los jacobinos los girondinos son la raíz de todo lo que ha venido después para bien o para mal los fascistas también son nietos de la revolución francesa lo son que luego haya sectores dentro del fascismo que renieguen de la revolución francesa me parece muy bien pero pero no o sea son también herederos son herederos de la modernidad el fascismo es un movimiento moderno y como es un movimiento moderno es un movimiento también heredero de esa revolución simplemente es esto es decir igual que el anticlericalismo del que hace gara el futurismo claro aquí ya tendríamos que empezar a meternos en la historia de Italia es que el nacionalismo italiano era anticlerical casi por necesidad por la historia misma de Italia los estados pontificios como la iglesia católica saboteó durante todo el siglo XIX la unidad italiana entonces digamos que lo que dice Marinetti no tiene nada de extraño si lo ponemos en su contexto vamos a contarlo un poco porque me parece de lo más curioso dice habla de la electricidad como única y divina madre de la humanidad futura esto de la que un bólido de carreras es más bello que la que la Venus lo cual estoy de acuerdo en parte esto es tema para otro directo porque son bellezas distintas pero esto lo dejamos para otra vez y anima este anticlericalismo que decíamos anima a romper el cráneo de los frailes y de los cabildos usando los candeleros de oro macizo como maza yo no he escuchado algo más anticlerical en ninguna parte y esto es fascismo vale dice en otro texto en conclusiones futuristas a los españoles llama a quitar los 42 millones de pesetas anuales destinados al culto del clero esto en España a la instrucción popular y para ello considerar necesario estirpar de un modo definitivo y totalmente el clericalismo y destruir su corolario su colaborador y defensor el carlismo destruir el carlismo esto es lo que dice Marinetti los hombres políticos los literatos y los artistas deben cooperar con su trabajo a la transformación completa de la intelectualidad española llamando entre otros puntos a exaltar el orgullo nacional en todas sus formas defender y desenvolver la dignidad y las libertades individuales glorificar la ciencia triunfadora y su heroísmo cotidiano defender al proletariado libre defender también las características esenciales de la raza como el amor al peligro y a la lucha el valor temerario la inspiración artística la bravura arrogante y destreza muscular que han aureolado de gloria a vuestros poetas a los nuestros aquello de el soldado poeta a vuestros pintores a vuestros cantantes a vuestras bailarinas a vuestros don Juanes y a vuestros matadores de todos de todos llama a combatir la tiranía del amor que extenúan a los hombres de 25 años yo tengo 25 años me doy por aludirlo y a defender España del tradicionalismo que califica de el mayor de los peligros y la peor de las epidemias intelectuales que hace de Venecia Florencia y Roma llagas convalecientes lo que decíamos o sea esto en gran parte te lo firma no sé alguien un antifascista esto te lo firma casi completamente es lo que decimos el fascismo tiene sus raíces en el socialismo y en la modernidad es que es así luego se ha transformado todo esto en una caricatura por supuesto Marinetti cuando dice esto habla como un italiano como un nacionalista y como un hombre moderno vale pero cuando se dirige a los españoles Marinetti realmente demuestra que no sabe lo que es España es decir cada nación europea se ha desarrollado de una manera diferente Italia España y Francia por ejemplo son tres ejemplos de tres desarrollos nacionales completamente diferentes tenemos a Francia por ejemplo Francia el gran trauma es la revolución francesa que es republicana y anticlerical por tanto la tradición francesa es republicana y anticlerical por tanto todo patriota francés republicano es anticlerical puede ser masón también sin ningún tipo de contradicción ni problema porque esa es su tradición Italia en Italia es parecido pero eran monárquicos Italia la hizo la monarquía los Savoy desde el reino de Cerdeña se unificó Italia había republicanos pero al final se impuso el concepto monárquico y un poco el digamos el sentido de la de la autoridad del dirigente del caudillo que surge con el fascismo también tiene un poco que ver con esa tradición monárquica italiana y el anticlericalismo y esa crítica a la tradición que hace Marinetti es que viene de la historia de Italia Italia está dividida y no se unifica desde la época de Roma hasta más de mil años después los estados de la iglesia que dominan el centro de Italia Roma duran más de mil años durante todo ese tiempo los franceses los austriacos los españoles se pasean por Italia y hacen lo que les da la gana y finalmente consiguen unificar a Italia destruyendo el poder de la iglesia cuando en 1870 las tropas italianas llegan a Roma el papa de Roma no reconoce al estado de Italia se declara prisionero en el Vaticano y hasta el año 1929 el propio Mussolini logra restablecer las relaciones entre la iglesia e Italia hasta el año 1929 si no recuerdo mal es la ciudad del Vaticano el estatuto actual se debe a Mussolini a los pactos de Letrán se indemniza por los tres años que se ha cortado o a mí se me ha pillado un poquito vuelve a decir lo de los pactos de Letrán se ha pillado un poquillo vale se escucha bien ahora si ahora si es decir los pactos de Letrán al papa se le indemniza por la pérdida de los territorios en su momento es decir que hace menos de un siglo hace menos de 100 años que la iglesia católica e Italia se reconocen mutuamente están reconciliados entonces esto quieras que no genera una mentalidad entonces cuando Marinetti habla se dirige a los españoles ignora cómo se formó España España se formó de manera diferente a Francia Italia España se forma mediante la monarquía y mediante la religión católica España se forma mediante la lucha durante ocho siglos contra los musulmanes y mediante la forma de reinos hasta la unificación dinástica la unificación peninsular y después el imperio por tanto los españoles los un patriota español puede ser republicano y puede ser anticlerical claro que sí hoy en día todo el mundo puede ser todo es la modernidad líquida pero un patriota español tradicional es monárquico y es católico puede serlo por cultura no tiene que irse siglos atrás ni tiene que ser algo trasnochado pero la tradición nacional española es esta diferente de la italiana diferente de la francesa que esto con el paso de los siglos puede cambiar por supuesto pero a eso me vengo yo a referir que el fascismo nace en esta coyuntura histórica y geográfica concreta luego se expande por Europa luego muchos países quieren imitar al fascismo España quiere en España se quiere imitar al fascismo pero el fascismo en España siempre será el falangismo el nacional sindicalismo siempre será un fenómeno muy minoritario y si finalmente el régimen adopta su retórica y su simbología y algunas de sus políticas es básicamente por las circunstancias históricas del momento a partir de 1943 como ya se ve que Alemania va a perder la guerra todo esto va cambiando y va cambiando y el régimen franquista como todos sabemos tiene varias etapas y al final solo queda eso la simbología la retórica y nada más es decir aquí en España fascismo realmente no pido casi nada casi nada ¿por qué? porque no se correspondía con nuestra forma de ser nuestra tradición y el caso de Alemania también podría ser paradigmático el caso de Francia etcétera es decir por eso Marinetti por eso el futurismo nos pueden parecer nos pueden chocar mucho diciendo esto es fascismo sí lo era lo era pasa que nosotros no lo entendemos por esto que nos choca bien que al final se le puede hay un aquí el mítico texto de Ramiro de Desma de fascismo en España ¿verdad? ya daremos creo que merece un programa ese texto lo podemos recuperar alguna vez sí pero respondiendo a esta pregunta en concreto para volver un poco al fascismo ¿podría haber un caldo de cultivo a nivel sociológico que diera a pie al fascismo desde el futurismo? no porque el fascismo ya no existe no pero creo que se refiere en aquel entonces en la época del año 20 bueno yo 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 interpreto la pregunta como de ahora ¿podría haber un caldo de cultivo en el año sociológico que diera a pie al fascismo como es el futurismo y el caso del NS de los Freikorps? yo me imagino que habla de España ahora me imagino pero ahora en Alemania no hay Freikorps pues yo creo que hablas de aquella época y los Freikorps también están muy mitificados y realmente tampoco son como se los pinta pero bueno es otro tema a ver el fascismo acabó en el 45 desde el 45 aquí el mundo ha cambiado totalmente los medios de comunicación han cambiado totalmente la economía ha cambiado totalmente la sociedad ha cambiado totalmente la mentalidad los valores todo ha cambiado radicalmente entonces coger algo y ponerle el nombre de fascismo es un engaño tanto si estás a favor como en contra si tú dices de ti mismo soy fascista te estás engañando porque lo que dio pie a eso y el desarrollo que tuvo no tiene nada que ver con lo que hay ahora por tanto esta pregunta yo creo yo la contesto así vaya vale vamos las preguntas en teoría son para el final pero como vienen vienen al cuento de esto que llevamos una hora no me quiero extender tampoco mucho a ver a ver dicen por aquí que debería dedicar un vídeo a los poetas del fascismo italiano y francés bueno me tendré que traer alguien que sepa de estas cosas porque yo de eso entiendo poco pero se puede hacer algo vale ya por aquí otra a ver vale vamos a poner esta ¿es posible que una de las causas de la deformación del fascismo fuese también debido a que la derecha se quiso esconder bajo sus faldas por miedo al marxismo? a ver sí 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 ¿por qué no? ¿por qué no? es decir el fascismo es un movimiento revolucionario y en la arena política todos sabemos que tenemos que jugar con lo que tenemos si hay fuerzas conservadoras que te apoyan en un momento determinado según las circunstancias muchas veces las aceptas las aceptas porque a lo mejor no tienes más remedio porque estás en un momento de guerra estás en un momento revolucionario estás en un momento de aislamiento es decir Italia en un momento dado se pega aislada entonces recibe ayuda a lo mejor recibe ayuda de Alemania o recibe ayuda de algunos países concretos entonces necesita homologarse con ellos ahora estoy pensando por ejemplo en lo de las leyes raciales es decir hasta que una pregunta sobre ello ahora lo hablamos pero quiero decir las las fuerzas conservadoras ante el avance del socialismo del marxismo del comunismo por toda Europa ante el poder que tenían las organizaciones que eran controladas por esta gente recurren también a lo que tienen a mano hay casos en los que Mussolini y la monarquía italiana pactan para establecer el estado fascista o en Alemania también las fuerzas conservadoras dejan paso a Hitler creen que lo van a poder manipular y al final es el que lo manipula ellos pero en todas partes en Europa surge esto que mucha gente de la derecha conservadores se unen al fascismo sobre todo por miedo hay un clima prebélico muy grande el gran crí el famoso y todos pueden aportar como estamos ahora digamos parecido y la polarización que se dio en aquella época fue tan tremenda al final como un momento que parece que se está pillando un segundillo que creo que te has quedado pillado vale a ver si decidme en los comentarios si se está pillando o algo soy yo a ver si vuelves si te has quedado te has quedado pillado un momento a ver si soy a ver si soy yo o o es en general si se pilla vale pues espera un un poco y ya a ver si vuelves vale habla a ver ahora hola me parece que me oye ahora sí vale retoma lo que estabas diciendo porfa lo malo es que mi conexión internet todavía está en la era del cobre no la mía también entonces digamos un poco lo que pasó en españa comentaba un poco antes lo que un poco lo que pasó en españa antes de la guerra civil que ante la polarización que se vivía al final se empujaba a la gente a optar por un campo o hacia el comunismo o hacia el fascismo independientemente de lo que tú entendieras por ello de hecho por ejemplo la segunda guerra mundial el tercer reich dio a entender claramente que confiaba muy poco en los fascistas de cada país es decir cuando todos los países que ocupó el tercer reich formó gobiernos proclives claro pero los formó en base a lo que había antes es decir fuerzas conservadoras de derecha derecha radical como filofascistas pero no mucho más allá tenemos el caso de Francia con Petain el caso de un día mariscal el caso de todos los países controlados por Alemania había gobiernos controlados pero eran básicamente conservadores es decir el fascismo lo repito otra vez se originó en Italia y las características italianas no fueron más allá de Italia realmente y lo que pasa es que era tanto su prestigio y tanto su halo de modernidad y sobre todo su decidido anticomunismo los que hicieron que muchas fuerzas conservadoras sí que decidieran unirse a él por las circunstancias históricas y sobre todo por el miedo al comunismo Como hemos dicho que el fascismo estoy de acuerdo es algo genuinamente italiano principalmente ¿tiene sentido para llevarlo hoy en día que se acusa a todo el mundo de fascista ¿tiene sentido ser fascista en España hoy? No No tiene tanto sentido como ser en Francia Napoleónico o ser Garibaldino en Italia o ser Bismarckiano en Alemania si me entiendes y es una cosa crónica y además fascista o sea encima estás como diciendo yo soy el más malo de los malos además porque esto es la percepción popular es la que es es decir no la puedes cambiar yo estoy de acuerdo que hay gente que dice a ver yo soy racista pero porque yo interpreto que las razas existen que cada una tiene que estar en su lugar y eso es racismo mira esa es tu definición de racismo pero lo que todo el mundo entiende es que tú quieres a tu raza y odias a las demás punto cuando una definición o una palabra tienes que explicarla mucho tienes un problema entonces cuando alguien le llaman fascista todo el mundo en la cabeza ya tiene automáticamente dictador malo etcétera 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 cuando es racista pues quieren matar a los demás entonces no puedes luchar contra eso que al final son palabras al final son palabras es decir mira cuando a mí a mí de pequeño me gustaba mucho la historia me gustaba mucho también la política y todo esto yo era uno de esos niños que se miraba debates de política en televisión y una vez en un debate no me acuerdo del contexto no me acuerdo de nada pero me acuerdo de lo que dijo uno de los participantes porque preguntaban qué pasaría si un partido ultraderechista lo decían así si un partido ultraderechista tomase el poder ¿no? y él contestó miren el problema no es que un partido ultraderechista tome el poder el problema es que la sociedad se ultraderechice el problema es que la sociedad se ultraderechice entonces da igual como llames al tema si tú te haces llamar fascista me parece muy bien pero renuncia a hacer nada político tú te consideras fascista pues bueno pues maravilloso pero no te dediques a la política o si te dedicas pues ya sabes dónde llegarás a ninguna parte si tú tienes ideas que consideras que son una evolución que tú consideras que son una evolución del fascismo que se parece a algo no lo llames fascista usa herramientas actuales usa vocabulario actual usa estrategias razonables y no tengas prisa si es que tú te consideras a ti mismo fascista pero que vuelvo a repetirlo es que es un autoengaño fascismo no existe solo existe eso como tú has dicho como insulto arma arrojadiza para desprestigiar y ya está nada más es como llamarle a alguien en el siglo XV llamarle bruja es lo mismo la inquisición española ya vio en el siglo XVII que las brujas no existían pero se sigue usando la palabra bruja pues ahora igual no hay fascistas pero se utiliza la palabra fascista para lo que se utiliza en resumen que no se puede ser español y fascista hoy en día básicamente no se puede ser de ninguna parte del planeta y fascista o de la política y fascista es que vuelvo a repetir es que es absurdo y esto lo podemos pasar quizás también a que hoy en día no se puede ser nacional socialista o eso ya sería tema aparte estamos en la misma liga te llaman fascista o te llaman nazi la diferencia entre fascista y nazi es que nazi es más corto de decir y es a lo mejor un poquito más fuerte pero básicamente es lo mismo no tipo de insulto el nacional socialismo no digo que el nacional socialismo por ejemplo parte de otra tradición que no tiene nada que ver con la italiana es decir el nacional socialismo por ejemplo así como los fascistas italianos hacen una revisión del marxismo o parten de la izquierda los nacional socialistas parten del nacionalismo de la idea romántica de nación de la idea de raza de la idea de pueblo es decir unas raíces diferentes o su relación con el arte como tú sabrás bien es decir el arte futurista y el arte alemán sano según ellos no tienen absolutamente nada que ver en Alemania pues se hubiesen quemado todos los cuadros futuristas ¿entiendes? es otra otra construcción y sobre todo pues por el tema también del racismo que son innumerables los ejemplos que demuestran que el fascismo no se fijaba para nada en el tema de la raza también es verdad que el contexto histórico ayudaba es decir si musulín se hubiese encontrado con unas tasas de inmigración como hay ahora seguramente hubiese desarrollado otras tesis seguramente no digo racistas pero sí diferentes en cambio en aquella época en Italia habría una minoría de judíos y poca cosa más y algún negro despistado que había llegado de Libia o de Etiopía y se acabó entonces no había este problema racial al contrario los judíos entraron de buena gana en el movimiento fascista porque eran los primeros partidarios de una Italia unificada porque como Estado moderno los reconocía como ciudadanos iguales a los demás es por eso entonces hay una serie de ideas de tesis que alejan al fascismo del nacionalsocialismo que esto lo apunto en un anexo de este libro entonces pues pues eso digamos que el fascismo y el nacionalsocialismo la gente de la calle es que tampoco los ve diferentes esencialmente que uno es alemán y el otro de otro lado Dicen por aquí me gustaría recordar la pregunta de por qué el socialismo no es nacionalsocialismo me fastidia bastante cuando escucho a los liberales decirlo la diferencia es abismal pero quiero escuchar la respuesta de Jordi y yo también la quiero escuchar aunque ya más o menos la has apuntado ¿no? Sí es decir el socialismo marxista se referirá porque claro es que el caso es que el socialismo o sea los nacionalsocialistas sí que son socialistas pero ojo es que el socialismo tiene muchísimas variantes muchísimas escuelas muchísimas tesis es muy diferente hay un libro editado por Fides que se llama el socialismo alemán en el cual aparece una lista de pues más de 100 nombres de diferentes corrientes socialistas entonces tú puedes elegir el socialismo que más te guste y llamarle socialismo pero claro supongo que el que hace la pregunta se refiere al socialismo marxista pues por supuesto el nacionalsocialismo es totalmente opuesto al socialismo marxista más que nada pues porque Marx era judío más que nada porque era antipatriota más que nada porque se disputaban las calles unos contra otros cuando Hitler hace el discurso de toma de posesión como canciller de Alemania una de las pancartas que se ven cuando él hace el discurso dice contra el marxismo entonces claro liberales quieren asociarlo porque mira pone nacional socialismo luego entonces son socialistas claro esto es esto son ideas para tontos los tontos se pueden creer esto si quieren porque lo que decimos de las palabras los liberales usan la palabra socialista muy hábilmente pero es que la palabra socialista es muy muy genérica y todo el mundo la usa como quiere es como la palabra democracia claro porque por ejemplo en Alemania tenemos un partido vamos a decirle neonazi que se llama partido nacional demócrata lo conocemos el NPD y hemos dicho pues los demócratas sois nazis porque mira partido nacional demócrata los demócratas sois nazis es la misma tontería por así decirlo que hoy todo el mundo se califica como democracia Corea del Norte es una democracia china también lo es las democracias populares en el bloque del este todo eran democracias populares claro entonces pues bueno y también decía no sé quién decía no sé si fue José Antonio que decía que Alemania era una superdemocracia claro porque los alemanes los alemanes de sangre de raza digamos eran los que tenían el control efectivo de su soberanía de sus recursos y de todo de su política entonces es una superdemocracia no porque claro eso de que la democracia es ir a votar pues también es una tontería porque todos los regímenes dictatoriales pues todos han hecho plebiscitos y elecciones y eso es muy fácil de montar vaya de hecho una la democracia para jugar en los términos democráticos la democracia que es el poder del pueblo no consiste en meter un papel en una caja cada cuatro años sino que yo creo que la democracia esto es el poder del pueblo literalmente consiste en salir a la calle y luchar pues por lo que se tenga que luchar en ese momento por los temas que nos preocupan efectivamente yo creo que hay más democracia en una manifestación por las pensiones contra el pasaporte etcétera que en una elección para ahora para el parlamento de Castilla y León por ejemplo porque salir de tu casa a la calle a protestar a fijarte a llevarte por razo o multas o lo que sea es cuando el pueblo efectivamente ejerce su poder decía Ramiro lo de Semar Ramos que un pueblo es más sincero cuando pelea que cuando vota y creo que ese sería el significado de democracia más apropiado para la palabra por ejemplo una cosa muy democrática es el servicio militar obligatorio o sea nos hemos acostumbrado a que haya un ejército mercenario integrado por mucha gente que no ha nacido aquí que son los que tienen las armas en las manos y son los que manejan los tanques a iones barcos que son los que tienen el control del ejército en cambio antes con el servicio militar obligatorio los españoles participábamos de la defensa nacional y creo que no puede haber nada más democrático que eso estoy de acuerdo vale decían por aquí en el fascismo si en el fascismo italiano tiene algún peso tiene algún peso el tema racial aquella canción que tú mencionas en el libro de Faseta Nera que hemos citado también al principio del directo ¿cuál es? eso no es una diferencia básica de hecho yo me apunté por aquí que había judíos y masones en el fascismo de hecho uno de ellos que se llama César de Goldman era judío y fue el financiador del pueblo de Italia y creo que también uno de los que facilitaron no sé si este mismo los que facilitaron aquella reunión fueron sin integrantes y que luego parece que había miles y miles todo el mundo había estado en esa reunión creo que también era judío no sé si era judío y mason pero por lo que decimos por lo de la tradición italiana la iglesia claro entonces los masones también eran patriotas italianos por eso mismo pero me parece que en el año 23 o 24 Mussolini ya prohibió a los militantes fascistas ser miembros de la masonería en todo caso tenían que elegir si irse del partido o quedarse pero que la masonería también quedaba prohibida quedaba disuelta ningún militante fascista puede ser un mason también hubo una evolución después el tema racial por lo que te digo como no había una inmigración masiva sino más bien una emigración masiva el tema racial en Italia no tenía ningún tipo de importancia y los judíos eran poquitos y encima el 10% de ellos eran militantes por lo cual el tema racial y además no se les veía fácilmente entonces no era una cosa así de peso la cosa cambia radicalmente en el 38 con las leyes anti judías y las leyes de defensa de la raza que yo lo atribuyo es un alineamiento forzado de Italia con Alemania y también en este libro comento en el anexo como los alemanes se desesperaban porque los italianos digamos que a la hora de aplicar las leyes raciales muchas veces miraban para otro lado porque es que no les interesaba no veían el qué el por qué se ponían impedimentos para entregar a los judíos te diré más todos conocemos la novela de Tomás Salvador que estuvo en la división azul división 250 que al tema judío le dedica dos frases dos frases y diciendo nos han dicho que ese judío es un enemigo en Polonia nos han dicho que ese judío es peligroso yo veo a un pobre desarrapado que se arrastra por la calle punto o sea para un español igual que para un italiano el tema racial no tenía ninguna importancia tampoco porque España era más también como Italia un país más de emigración que de inmigración por eso digo que el fascismo tal como se desarrolló en aquella época tenía características históricas geográficas concretas por tanto quien hoy se declare fascista pues tiene un problema de desfase de desfase cronológico brutal o sea que Casa Pau no sería fascista en ese punto ¿no? Casa Pau será es que aunque digan que lo son no lo son pueden llamarse posfascistas si quieren neofascistas supongo es que claro es que cuando entramos en el juego de las palabras que cada palabra significa lo que a mí me da la gana nos metemos en un bosque en el que es muy fácil perderse por tanto hay que intentar al menos en los libros de historia las cosas más académicas hay que intentar ser más riguroso que yo comprendo que a nivel popular pues es muy llamativo que los de Podemos alerten del peligro fascista y los de Vox alertan del peligro comunista y tanto un peligro como el otro a mí que alguien me diga dónde están porque yo yo no los veo o sea que no hay fascismo chavales comunismo quizás sí ¿no? el Frente Obrero se declara se declara comunista el de Jacobino es que si miramos el comunismo realmente operativo en la actualidad vemos China o vemos Corea del Norte o vemos Cuba y no sé si me dejó algún país yo tengo serias dudas de ese comunismo yo tengo serias dudas Cuba en Cuba el comunismo tuvo que ser muy nacionalista y todos sabemos que Fidel Castro al principio no era comunista se hizo comunista porque estaba al lado del gigante americano y necesitaba sobrevivir y la geopolítica manda Corea del Norte lo mismo a mí Corea del Norte me parece una especie de monarquía muy coreana con sus características eso del juche a mí no me parece muy marxista ortodoxo y luego es verdad y luego tenemos China que el discurso de China es un discurso muy propio muy nacionalista que tendrá que tendrá sus cosas comunistas por supuesto pero yo tampoco lo vería como una cosa marxista que habría que hablar casi de dinastía como la dinastía Ming etc los españoles somos españoles los chinos son chinos y esto se mantiene siempre esté quien esté esté el rey esté el presidente de la república es igual estas características no mutan de un día para otro realmente Mao fue como un emperador realmente y lo mismo podemos decir del partido comunista en Rusia también fue simplemente tomar el lugar de los zales y ponerse el partido comunista y fin no era hereditario lo único pero bueno hay mucho amigo de China hoy en día algo tiene China que parece que seguro que va a desbancar a Estados Unidos yo creo que eso es así cuestión de tiempo no salimos del tema pero por ejemplo no salimos del tema lo interesante de China es que son muy diferentes de nosotros en todos los aspectos tanto su escritura como su raza como sus valores están alejados geográficamente entonces los intereses de China los intereses de Europa son complementarios China establece sus bases establece sus tentáculos por el mundo como hacen los americanos como hacen otros países que es lo normal que si se quedan enferrados van a tener un problema pero quiero decir que como imperialismo es más peligroso el americano porque los americanos desde que se acabó la segunda guerra mundial lo vemos a nuestro alrededor es decir nuestra forma de vestir occidental nuestra fisonomía nuestros muebles nuestros coches las series de televisión que vemos las películas todo es intercambiable con ellos y es el problema eso diluye nuestra identidad China la ventaja que tiene que todavía nos podemos distinguir los unos de los otros digamos es la ventaja que tiene China aparte de ser el contrapeso contra los americanos pues para está esto interesante hay 34 personas ahora mismo gracias por estar ahí por los comentarios yo no tengo prisa pues si os suscribís ya me haces un favor y si lo compartís también que estos temas tratados desde el modo que estamos haciendo creo que hay que comentarlo he señalado algunas preguntas están están entrando más yo tenía pensado como he dicho hablar sobre dos pinturas dos obras una escultura y una pintura futuristas lo voy a seguir haciendo pero vamos a hacer primero las preguntas y al final hago eso que es un momento hay por aquí de todo lo que hemos tratado han quedado por ahí y las vamos a ir respondiendo desde el 45 hasta ahora ¿qué movimientos ha habido si es que ha habido alguno que beba del fascismo? claro movimientos que beban del fascismo sobre todo ha habido movimientos europeístas es decir hubo el movimiento social europeo que desde finales de los años 40 animado por gente que había estado claro en los partidos fascistas antes de la guerra pues había habido gente que decidió continuar la lucha claro naturalmente bajo otras otros símbolos otras banderas por supuesto y muchos se agruparon en una cosa que se llamó el movimiento social europeo eran diferentes grupos publicaciones había toda una galaxia de grupos asociaciones publicaciones ya inmediatamente después de la guerra ya surgió todo aquello por ejemplo el cuñado de Robert Brasillac Maurice Vardèche fue en Francia el impulsor del movimiento social europeo tenemos el caso de Italia en el año 47 se funda el movimiento social italiano que las siglas MSI querían decir veladamente Mussolini si MSI de ahí vienen las siglas movimiento social italiano que desde el año 47 ya empieza a trabajar es decir luego en Alemania hubo el partido socialista del Reich también de un antiguo general del ejército que ahora no me acuerdo el nombre muy famoso es decir en todos los países de Europa inmediatamente surgen un montón de asociaciones que se consideran herederas del fascismo otra cosa es que sus propuestas ya puedan tener algún tipo de encaje en la sociedad que ya se está empezando a desarrollar que tendría poco que ver con lo que hubo antes de la guerra es el problema que tuvieron no más Buenas noches Jordi me encanta como te expresas por las redes sobre todo en Facebook me gustaría saber cuál es tu autor de la tercera posición favorito ostras aunque tú eres más de la cuarta ¿no? sí sí pero así de la tercera posición ostras es que tengo gustos muy así cliquitos pero hay un 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 sobre todo franceses españoles realmente realmente no españoles sobre todo me refiero a los clásicos Ortega y Gasset Unamuno Baroja pero vamos si de tercera posición favoritos no Romualdi en Italia tal vez pero yo soy más de otro tipo de lecturas bien los fascistas italianos sí que se consideran sí que consideran el tema racial pero lo asocian con lo espiritual efectivamente nada que ver con el racismo biológico nacional socialista que pretende preservar la raza los fascistas querían expandirla aquello que está hoy también parece que está un poco cogiendo fuerza de la raza espiritual del hombre de la tradición etc estamos de acuerdo muchas veces se ha dicho en los círculos tercer posicionistas actuales que yo como militante europeísta como trabajador yo puedo tener más cosas en común con un negro de un movimiento revolucionario que lucha por la independencia de su país y que no viene aquí a intentar vivir como se pueda tengo más en común con este negro que con un banquero alemán rubio de ojos azules que lo único que hace es chuparme la sangre y puede ser muy ario ese señor ese banquero alemán pero con ese señor yo no tengo menos que ver que con esa otra persona entonces lo de la raza del espíritu que es muy eboliano por supuesto sí que es verdad que los valores a fin de cuentas nos definen más que nuestra biología atribuirle a la biología características espirituales eso tiene un nombre y se llama calvinismo se llama la predestinación yo como he nacido blanco pues ya por el hecho de ser blanco ya estoy muy por encima de mucha gente así sin esforzarme sin hacer nada que es lo que a veces se ha hablado de que claro el fascismo italiano bebía de la tradición católica a pesar de su enfrentamiento con la iglesia y porque los cristianos en Italia eran católicos y el catolicismo todos sabemos que la base del católico una de las bases del catolicismo es la salvación por las obras por lo que haces exactamente el contestantismo vendría por la fe solo si tienes fe te salvas y luego otros dicen uy y si Dios ha decidido que te salvas te salvas hagas lo que hagas tal entonces claro una ideología basada en valores y no basada en cosas materialistas claro es muy diferente o sea el racismo acabó siendo el materialismo histórico de la derecha y eso es un es un gravísimo error fue el peor error que tuvo el fascismo en los años finales de los 30 a principios de los 40 fue el peor error que pudo cometer que es alinearse con esa corriente biologista cuando la otra corriente le había ido y le hubiese ido mucho mejor vamos a decir que nosotros defendemos el mediterráneo moral ¿no? porque nadie nadie nace vacío todos vivimos dentro de una cultura dentro de una geografía dentro de una sociedad dentro de una familia y somos el producto de lo que somos entonces para nosotros es normal ¿crees que el marxismo ha envejecido mejor que el fascismo? si era así ¿por qué? el fascismo que directamente ha muerto hemos dicho por un lado el fascismo ha muerto por otro lado cuando hablamos de marxismo ¿de qué marxismo hablamos? porque marxismos hay muchos por ejemplo el propio Marx a un socialista francés creo que era Paul Lafargue el socialista francés le dijo yo soy marxista esto es una anécdota real yo soy marxista y Marx le dijo si tú eres marxista yo no lo soy es decir el mayor problema de Marx han sido los marxistas y las escuelas marxistas vamos son centenares miles entonces ¿ha envejecido mejor? bueno lo que pasa es que por selección natural unas escuelas se han impuesto sobre otras y las escuelas marxistas que nos han llegado ahora como mayoritarias son las escuelas que se alinean con las teorías del mercado que hacen del mercado y de las identidades individuales sus ejes de combate pero lo que hacen es formar parte del sistema eso es lo que lo que es el marxismo actual por lo tanto ¿ha envejecido bien? bueno pues como con el fascismo yo no sé si eso es marxismo se hace llamar marxismo bien para ir terminando veo hoy día más miembros para un bastavo fascista nación, estatismo y familia que para uno marxista clase e internacionalismo ¿opinas igual? nación, estatismo y familia claro el caso es el contexto histórico es decir actualmente estamos viviendo el triunfo de las promesas del libre mercado un solo planeta un solo mundo un solo gobierno una sola economía y estamos viendo que todo eso está arrasando las identidades nacionales está arrasando a la familia está arrasando a las propias personas cuando hay personas que ya dudan si son un hombre o son una mujer digamos que la humanidad se está disolviendo totalmente se está autodestruyendo entonces necesitamos referencias sólidas por eso se habla de modernidad líquida necesitamos referencias sólidas necesitamos una familia porque un hombre sin familia realmente está perdido necesitamos una nación porque si no tienes una nación eres como un nómada que va por rodando por el planeta que no tienes ningún lugar donde refugiarte en cambio el internacionalismo claro el caso es que el marxismo aspiraba a lo que se ha llegado hoy es decir el himno de la internacional que dice la internacional será el género humano o sea al final solo habrá género humano no habrá estados etcétera que es lo que se está cumpliendo ahora o se intenta cumplir porque el siguiente el marxismo tiene menos futuro que una especie de fascismo pero es que vuelvo a repetir no se le puede llamar así porque eso ya no ya no está será otra cosa sea la que sea revitalizar o intentar revitalizar palabras antiguas o conceptos viejos no es útil en el momento actual los nacionalsocialistas hablaban de raza pero desconocían lo que era el ADN hemos llegado a la luna han pasado muchísimas cosas ha habido muchísimas guerras ha habido muchos avances tecnológicos muchas ideas que tenemos ahora antes eran inconcebibles hace 100 años en casi todo el planeta las mujeres no podían votar hace menos de 50 años las mujeres en España no podían tener cuenta en un banco hoy día lo veríamos como algo inaceptable ¿verdad? todas las ideas han cambiado todo ha cambiado por tanto llamarle algo marxismo o fascismo no tiene ningún ningún sentido actualmente por tanto supongo que el péndulo de la historia ya ha ido hacia un lado y parece ser que quiera ir hacia el otro pero por propia supervivencia de la especie humana claro porque sin familia sin tribu sin patria realmente no somos nada y ya último inciso y por eso el sistema está pensando el sistema económico mundial ya piensa en el ser humano como algo ya posterior algo transhumano ¿no? como hacer del hombre algo ya adosado a la máquina que ya piense de otra manera que ya sea algo cuántico ¿no? algo extraño porque el ser humano también es limitado también llega hasta cierto punto por tanto marxismo fascismo ya son palabras que no tienen ningún sentido bien pues para terminar con las preguntas a ver a ver qué tal esta ¿la cuarta teoría política rechaza la civilización occidental? no la cuarta teoría política rechaza el imperialismo de la civilización occidental sobre todo los pueblos y cualquier imperialismo de cualquier pueblo sobre los demás es decir la cuarta teoría política de Alexander Dugin nos dice que está en contra de la globalización y que la globalización tal como se entiende ahora es occidental es de raíz occidental es del pensamiento occidental por tanto rechaza la civilización occidental como la única pensable la única factible la única deseable que es como se presenta ¿no? es que somos lo más lógico y lo más racional y lo mejor que puede haber para todos los pueblos la cuarta teoría política dice no eso no es verdad eso es tu civilización tus ideas que pueden existir pero en tu ámbito geográfico en tu ámbito cultural bien creo que esta va a ser la última vamos a aprovechar dicen por aquí aunque se salga del tema y aprovechando que tenemos por aquí el tema de moda ¿qué opinas que va a evolucionar la situación en Ucrania? ¿tendré que ir a la guerra o puedo seguir haciendo directos desde aquí o cómo es eso? hace poco hace poco escribí sobre ello yo dije que eso era un bluff que se habían inventado los americanos esta historia para vendernos su gas y su petróleo para aislar a Europa de Rusia o mejor dicho a Rusia de Europa es decir el objetivo estadounidense ¿cuál es? desde hace siglos lo que decíamos del imperialismo de la civilización occidental es mantener aislada a Rusia si vemos en un mapa las bases de la OTAN si vemos todo lo que rodea a Rusia y también a China vemos que se forma un cordón de acero un telón de acero que se decía antes que aísla a Rusia de los mares cálidos de los lugares con mucha población de todas las rutas comerciales mantenerlos aislados y con el paso del tiempo esperan poder irla troceando porque Rusia es demasiado grande para ellos entonces no se la pueden tragar entera entonces hay que irla troceando cuando cayó el muro de Berlín y cuando colapsó el bloque del este ya surgió los países bálticos Bielorrusia Ucrania la República etcétera entonces cada vez lo van quieren irlo troceando y aislando más para tener pues el dominio del planeta lo de Ucrania yo lo atribuyo igual me equivoco porque ahora la agencia Bloomberg Press dice que para el 15 de febrero para el 15 de febrero o sea el martes que viene va a haber una provocación rusa en Donbass que servirá como pretexto para la invasión el día 15 de febrero no se podía saber entonces dice hombre los americanos que como todos sabemos nunca han hecho ninguna falsa bandera y nos los podemos ¿verdad? pues yo lo veo una jugada una doble jugada vendernos su gas y su petróleo 40% más caro y aislar separar a Europa de Rusia porque según día Europa y Rusia según día Europa se uniese y algún día Europa y Rusia tuviesen buenas relaciones ese es el fin del dominio americano y eso es lo que van a impedir pues a toda costa y ahora usar a Ucrania pues usar a Ucrania no tiene ningún problema ¿que van a poner bases ahí en Ucrania? no o todavía no o en todo caso Rusia sí que no lo puede ya permitir de ninguna manera bien vale pues hasta aquí las preguntas pues si no no terminamos nunca y tampoco quiero que estemos aquí hasta las 12 voy a la sección de arte hay que meter la cuñita amigos esto es un canal dedicado al arte y estamos hablando de del fascismo estamos hablando de Italia y del futurismo esa vanguardia que dio en parte origen al fascismo de hecho estaba el facio el facio futurista ¿no? ¿no? sí el partido político futurista los facios futuristas sí sí Marinetti le lleva mucho la marcha bien vamos a ver bueno voy a comentar yo dos dos obras a ver si atino porque esto no lo he hecho nunca a ver si atino un momento a ver a ver debo poder debo poder a ver quiero poner la imagen pero no sé cómo hacerlo creo que es en compartir compartir pantalla vale me decís si se ve no se ve no se ve está en negro ahora ahora vale vale por aquí lo tenemos esto es una pintura lo voy a leer no me lo he estudiado lo siento pero quiero decir el autor este es de de Tuyo Krali pintor futurista de hecho murió murió ya tarde en el 2000 creo esta se llama Prima Chesiapra y Paracadute antes de que se abra de paracaídas ¿por qué enseño esta obra? porque esto es lo que yo considero una pintura futurista esto es Tuyo Krali era paracaídista o si no paracaídista era piloto y me gusta esta pintura porque justifica en parte o ya se lo creo porque futurismo tiene sus cosas buenas tú no puedes representar el tirarte entre un paracaídas como si fuese aquello algo tranquilo como las pinturas quizás neoclásicas aquí la deformación del espacio sí que la veo necesaria puesto que tú yo no me he tirado nunca de paracaídas pero cuando te tiras de paracaídas supongo que son esos momentos que te está todo borroso hay mucho movimiento y eso no lo puedes representar de todo correctamente si no es a través de esto el movimiento de los brazos cómo vas cayendo hacia el objetivo y en una pintura que siempre me ha gustado no sé que la descubrí Tuyo Krali tiene buenas pinturas futuristas si le quieres echar un ojo pues en Google se ven muy bien y una pintura que de mis favoritas quizás ve el futurismo y voy a compartir también un busto a ver que este a ver si lo puedo compartir también tiene narices esto es difícil a ver como lo hago decíamos que el futurismo intenta romper con con toda la tradición también estilísticamente y este busto que creo que ya sé cómo es vale a ver si se ve bien es un 10 va fallando pues técnicos bueno esto que se ve fatal qué lástima bueno es un voy a cerrar porque está haciendo este busto que hemos visto que se llama perfil continuo es un retrato de Mussolini claro hay que mencionar que la herencia romana el que con Roma se empezó a estilar aquello de hacer bustos del emperador de los senadores de la gente que tenía dinero al fin y al cabo eso se recuperó no se perdió durante la edad media de una manera u otra se siguió usando la técnica del busto la especialización del busto durante el renacimiento se continuó y hasta hasta nuestros días que de hecho el salvador amaya tiene un busto del rey Felipe VI en bronce bien pues lo que hicieron los futuristas que este es no ha dicho el autor este es de de Renato Bertelli es algo tan simple como recuperar la idea de busto romano del emperador romano pero pasado por el filtro futurista esto es coger el perfil de Mussolini hacer una revolución completa y y ese sería el busto que recuerda a Jano que era un dios romano que tenía dos caras miraba al pasado y al presente o sea al pasado y al futuro y de esta manera parece que mira al pasado al presente al futuro y a todo absolutamente todo entonces me parece la idea está muy buena de hecho yo voy a hacerme un busto tal cual en este estilo con mi cara con mi perfil ya he hablado con un amigo que tiene una que hace estas cosas y me parece pues me parece eso una reinterpretación futurista del busto romano y bueno quería comentar estas dos obras y no sé si hay alguna cosilla más por el chat si no hay nada más pues vamos cortando que ya se nos ha hecho vamos a casi las dos horas y hay que cortar si vamos a despedirnos bueno el libro claro hay que decirlo hombre el libro de Jordi claro efectivamente hay que darle el libro lo podéis comprar en ediciones Fides fundamentalmente el enlace está en la descripción del vídeo en la descripción del vídeo también está el enlace a mis redes sociales pues si queréis seguirme por allí también está un enlace a mi tienda pues si me queréis ayudar con láminas y demás pues apagar las cosas del canal que son poco los gastos pero alguno tiene y nada muchas gracias a todos por estar ahí por los likes por los comentarios por haberlos suscrito por compartir que me consta que lo estáis dando bastante difusión y el siguiente directo no sé cuál será pero iremos informando y Jordi muchísimas gracias por estar aquí en nombre de los que hemos estado aquí disfrutando de esta noche pues muchas gracias la verdad es que no se me ha hecho largo me ha sido un placer me ha gustado conversar contigo espero que haya más oportunidades y bueno queda a tu disposición también para todo lo que lo que sea necesario estupendo a Jordi le podéis seguir por Twitter por Facebook también por todos lados ¿no? Instagram no sé si tienes sí tengo Instagram también pues también la podéis encontrar por Instagram y seguiremos pendientes de lo que publica Ediciones Feeds de lo que publiques tú con Ediciones Feeds o no y también creo que estás por ahí por algún canal de YouTube creo que te he visto ¿no? en el de Fortunata y Jacinta creo sí sí un debate que hicimos con ellas y con Alcina y demás sí estuvo muy bien pues nada muchas gracias a todos muchas gracias Jordi y pues seguimos bueno estamos esto siempre lo digo estamos a 11 de febrero de 2022 se cumplen 79 años de la batalla de Krasnivor y aquí lo vamos a decir sin complejos gloria y honor a la división azul y dicho esto muchas gracias a todos y hasta el siguiente gracias 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 gracias